Nos vamos a Guadalajara, en donde fue una noche de robos. A un señor le quitaron su camioneta fuera de su casa, y ahí nuestro corresponsal, Fernando Núñez, nos tiene todos los detalles. Fernando, adelante. Llegó a su domicilio ubicado en la colonia Colinas de las Águilas, en Zapopan, a bordo de una camioneta de reciente modelo. Sin imaginar que ya lo estaban esperando, dos jóvenes portadores de arma de fuego para arrebatarle el vehículo con lujo de violencia. Al intentar oponerse al asalto, recibiría un fuerte golpe en la cabeza, por lo que no le quedó más remedio que entregar el vehículo y ver cómo los amantes de lo ajeno huían del lugar. El violento crimen se registró poco antes de la medianoche sobre el cruce de la calle Valle de Toluquilla y la avenida Sierra de Tapalpa. Aparentemente, estos dos jóvenes, quienes se presume podrían ser menores de edad, ya esperaban a su víctima cuando éste llegaba a su domicilio, lo sorprendieron con un arma de fuego. La llamada a la línea de emergencia no se hizo esperar y en cuestión de minutos, paramédicos y oficiales de la Comisaría de Seguridad Pública se hicieron presentes para valorar al afectado, quien decidió firmar los desistimientos médicos y llevar a cabo las investigaciones pertinentes. Para Imagen, Fernando Núñez.